Viene lo nuevo, nuevo, esta primicia, primicia, primicia Una exclusiva de 2019 Dímelo Mami Teneira Alberto Vergareco Señores y señores, con esta primicia y el escenario hasta el mundo Corazón Sin celo, sin celo Para ti Miguelino, esta primicia, 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 primicia Y concentro, Henry Fue muy triste ese día que te fuiste Creí morirme de tristeza y de dolor Pero el tiempo se encargó de mis heridas Sin celo, de brazos de otro amor Pero el tiempo se encargó de mis heridas Cicatrizaron en brazos de otro amor Así que siento que ahora yo a ti muero Estás pensando que sufro por tu amor No fue difícil borrarte de mi mente Parecía imposible, pero lo he logrado No fue difícil borrarte de mi mente Parecía imposible, pero lo he logrado Me hiciste un pie porque sin ti soy más feliz Ya ni siquiera haces falta en mi vida No sé por qué, pero me siento que tú sufres Tú eres feliz y ahora quieres regresar Sigue creciendo que por ti estoy muriendo No te das cuenta que el silencio soy feliz Pensabas que siempre iba a llorar por tu amor Pensabas que siempre iba a sufrir por ti Pero el tiempo cura las heridas ¡Vivamos la carne! Fue muy triste en el día en que te fuese Creí morirme de tristeza y de dolor Fue muy triste En sus heridas En matrizar En brazos de otro amor Pero el tiempo se encargó Pero el tiempo se encargó de mis heridas Sin catrizar En brazos de otro amor Estás diciendo que aún por ti me muero Estás pensando que sufro por tu amor No fue difícil borrarte de mi mente Parecía imposible, pero lo he logrado No fue difícil borrarte de mi mente Parecía imposible, pero lo he logrado Me insisto que es porque sin ti soy más feliz Ya ni siquiera haces falta en mi vida No sé por qué, pero presiento que en tu sombra Tú eres feliz y ahora quieres regresar Me insisto que es porque sin ti soy más feliz Ya ni siquiera haces falta en mi vida No sé por qué, pero presiento que tú sufres Tú eres feliz y ahora quieres regresar Sigue creyendo que por ti estoy muriendo No te das cuenta que en silencio soy feliz No te das cuenta que en silencio es como si no puedes luchar Lo he logrado se describete a la cabeza No te das cuenta que en silencio soy feliz No te das cuenta que en silencio soy feliz Yo te das cuenta cuando lauyorsun dogre